Música Doctor en ciencias técnicas Investigador en análisis de imágenes y visión computarizada Aplicaba la biotecnología de las plantas y la agricultura Viene del Centro Bioplanta Ciego Ávila de Cuba Adelante Doctor Maestro de luces, por favor apagar este lado Maestro de las luces, por favor apagar de este lado Buenas tardes Bueno, sé que la hora es un poco complicada Hay como un 30% dando cabezazo Vamos, y además Es de un área muy diversa Si son ustedes de muy diversas áreas de investigación Y por tanto, no conocen las especificidades de una temática en específico Valga la redundancia Y por tanto, en mi presentación no voy a tratar de abusar de los términos técnicos Para que así sea más agradable la presentación Y solo tratar de llevar el mensaje Que quiero transmitir con la misma Mi nombre, como lo habían dicho Soy el Doctor Eberio Luis Baez Pérez Trabajo en el Laboratorio de Computación Aplicada Del Centro de Bioplanta de la Universidad de Ciego de Ávila Mi línea de investigación es la aplicación de las técnicas de análisis de imágenes Y visión computerizada En la biotecnología de plantas y la agricultura Y sobre eso es lo que le voy a dar la charla hoy La presentación la voy a dividir en cuatro partes En una primera parte le voy a hablar sobre un sistema desarrollado en nuestro laboratorio Que es para el análisis de imágenes de placa de HPTLC El segundo es un sistema para el análisis de terminación del área de la canopia De vitroplantas de piña En el tercer lugar y de forma muy rápida Les voy a hablar de lo que estamos haciendo Que es lo que quizás les presente en otro S Este es mi tercer S Muy agradecido de estar aquí Y ver como este evento continúa y se sigue desarrollando Y por último les voy a hablar brevemente Porque seguro que no me va a dar tiempo Del presente y del futuro de estas líneas de investigación Como les decía Les voy a hablar del análisis de un sistema para el análisis de imágenes de placas de HPTLC Existen varios métodos analíticos para cuantificar y identificar compuestos La cromatografía líquida de alta reproducción HPTLC La cromatografía de gases La combinación de los métodos anteriores con espectrometría de masa Ensayos de espectrometría Cromatografía de capa fina o TLC Y la cromatografía en capa fina de alta reproducción Que es lo que se llama HPTLC de las siglas en inglés Es un procedimiento para separar moléculas relativamente pequeñas Y al igual que otras cromatografías Consiste en una fase móvil y una fase estacionaria Y los compuestos se mueven a través de la fase móvil Y se quedan donde mayor compatibilidad tengan con la fase estacionaria Aquí un ejemplo de una placa de HPTLC Donde los primeros cinco carriles Se han puesto muestras que son compuestos de área conocida Para después poder determinar la concentración de las sustancias Que determinemos en los compuestos que no se conocen Ahora, esto, para analizar estas placas No se puede hacer manualmente Es muy difícil identificar cada una de las banditas Presentes en cada línea Y hacerlo de forma precisa Entonces para esto a nivel mundial existe un sistema líder Que es el Kamat Scanner Que cuesta alrededor de 30 mil dólares Esto para nuestros países en desarrollo Para nuestros centros de investigación Que no cuentan con un alto financiamiento Es prohibitivo Y por tanto existen otras alternativas Como diferentes software libres Y otros no tan libres pero de muy bajo costo Como el Marla Aquí no les voy a decir todo Los pueden ver brevemente Que su costo es muy barato Ahora, ¿por qué desarrollar nuestro propio software? Para utilizar la información del color presente en las mismas Que estos sistemas anteriores no utilizan Ni el que cuesta 30 mil dólares Y con esto lograron la mayor precisión En la selección de las bandas Y para realizar un análisis cualitativo Del color que tampoco se realiza en estos sistemas Nosotros hicimos pruebas en nuestro laboratorio Y pusimos a evaluar a tres investigadores en esta temática A que cuantificaran cualitativamente los colores Y quiero decirles que coincidieron solo en un 35% ¿Por qué? Porque el análisis del color es muy subjetivo Y depende de cómo nos enseñaron los colores De si hay más iluminación ese día De si estamos más fatigados o no Importante a la hora de comparar diferentes placas De estudios diferentes entre sí Los análisis no son objetivos Por esta diferencia a la hora de clasificar los colores Entonces Y además Personalizar el software a los intereses de los investigadores De nuestro centro Acá Como les decía Vamos a mostrarles El análisis Atrás Yo no estoy tocando Bueno, así se ríen y no se duermen A ver, préstame Mira, con esto Apuntas ahí, a ver ¿A dónde? Aquí A la computadora Ah, ya Sí Tú pones en la computadora Acá Ahí, así Así, así Bien Y posteriormente Hacemos lo mismo Para las columnas La varianza por columna Y detectamos Cada uno de los inicios De las líneas Y entonces Ya tenemos El área de interés Y las líneas Con las que queremos trabajar Detectadas automáticamente Y un número de referencia En la parte superior Para Indicar con cuál queremos trabajar Aquí Les quería mostrar El perfil De la imagen En tonos de grises Que es con la que trabajan Todos los sistemas Mencionados Anteriormente Es que Bien Estamos ahí Como ven Tres formas De convertir A tonos de grises La más usada Que es esta fórmula Partiendo de la componente RGB Es decir Las componentes rojas Verde y azul Del formato RGB El más Uno de los más usados En los formatos a color La media De los valores RGB Y el máximo De los valores RGB ¿Qué quería mostrarles? Que por qué Era necesario Utilizar la información Del color Para detectar Las bandas Cuando estas dos bandas Hay una aquí Como azulita Y una aquí amarilla Están unidas Vean Que no se puede detectar En ninguno De los perfiles Simplemente Solo aquí Se ve Una ligera curvita Pero el algoritmo Que detecta Los mínimos En un perfil No es capaz Detectarlo Porque no tiene Un pico No hay un pico Presente En el perfil Entonces Nosotros Utilizamos La información De los tres canales El rojo El verde Y el azul Y además También Un canal En tonos De gris Un canal En tonos De gris Que tomamos En este caso El máximo Vean Que cuando Trabajamos Con la componente Azul Tenemos un pico Que se corresponde Con esa banda Que no era detectada Anteriormente Cuando trabajábamos Solo con el Nivel de gris Y entonces Que hacemos Simplemente Calculamos Todos los picos Es decir Todos los ceros De la primera derivada En cada uno De los cuatro perfiles Y después Compaterializamos Esa información Es decir Los picos Que se encuentran A una distancia Muy cercana Pasan a ser Un solo pico Para no repetir La información Y así garantizamos Que detectamos Un mayor número De picos De las sustancias Presentes Y somos más eficientes En este Cálculo Veámoslo aquí Ampliada La información Vean Como se destaca El pico En la banda azul Que no es detectado En ninguna Ni en la de estono De grises Ni en ninguna De las otras Pero en ella sí Y entonces Si logramos Un análisis Más preciso Aquí ven Una vista Del sistema Donde los diferentes Picos Las diferentes Sustancias Han sido detectadas En este carril El área Es decir La concentración De cada una De las sustancias Presentes Se calcula Como el área Bajo la curva Y después Vean aquí Las curvas Patrones De área Conocida Obtenemos Podemos También comparar Las bandas Presentes En todas Las líneas Ya sea Las bandas Detectadas En rectángulos O El perfil De cada una De ellas Para determinar Diferencias Entre sustancias Todos los valores Numéricos Que podemos Obtener De cada una De las bandas En cada línea Es decir El RF Que es El frente de corrida Que es La distancia Que se desplazó La banda Su concentración Su intensidad Máxima El ancho Cada uno De los valores De las componentes RGB También en el Formato HCI Y bueno Una información Cualitativa Del color En este caso No se ve La vamos a ver Ahora Que es La que detectamos Convirtiendo El espacio De color RGB Al espacio De color HCI El espacio De color RGB Está dividido A dispositivo Es decir A la televisión A los celulares Etcétera Pero no es un espacio De color Que los humanos Entendamos Nosotros no sabemos Que color es Cuando decimos Tiene 50 de rojo 100 de azul Y 70 de verde No sabemos Que color es Sin embargo En el espacio De color HCI Que es matiz V Saturation Que es saturación Intensity Que es intensidad Es decir HCI El matiz Representa Que color Estamos hablando La saturación Cuál Puro Es ese color Y la intensidad El grado De iluminación Que tiene ese color Aquí vemos La representación Del matiz Que no es más Que una variable Que se mueve De 0 A 360 grados Cada uno Por ejemplo El 0 Se corresponde Con el rojo El 60 El amarillo El 120 El verde El 180 El cian El 240 El magenta El azul Disculpen Y el 300 El magenta Y por ahí En toda la circunferencia Encontramos Todos los otros colores Es decir Estos son los 6 Colores primarios Y entonces Nosotros establecemos Establecimos Esta serie De categorías Por ejemplo De 346 grados A 15 grados Estamos en presencia Del rojo De 16 a 30 grados Del rojo Amarillo De 31 a 45 El amarillo Rojo Y así Sucesivamente Y entonces Hemos logrado Un sistema Que es capaz De detectar Las bandas Con una mayor precisión Que los sistemas Establecidos A un bajo costo Es decir Solamente con un escáner Y el software Desarrollado por nosotros En este caso Utilizando MalLab Y También Brindamos una información Cualitativa Del color Que permite Una mayor Comparación Entre Distintas placas De HPLC A continuación Otro sistema El primero Estábamos hablando De una herramienta Para los biotecnólogos No solo para los biotecnólogos También sirve para los biólogos Para los químicos Todos aquellos Que utilizan Esta herramienta Que es muy económica En su investigación En este caso Vamos a hablar De una herramienta Que ya está más Dirigida A la agricultura Es decir A plantas creciendo En casas de solares Donde el objetivo Es determinar El área De la canopia De las plantas De forma No invasiva Utilizando Las técnicas De análisis De imagen Para eso Construimos Un soporte Al cual En la parte superior Le acoplamos Una cámara Y con un espacio En la parte baja Donde se sitúan Las plantas A evaluar Aquí vean El conjunto Una muestra Es decir Del total De 36 plantas A evaluar En este caso Estamos hablando Del cultivar De la piña La MD2 Que no sé Si conocen Es la piña Que más se comercializa A nivel mundial Por su sabor Su forma Su textura Etcétera La provincia De donde Yo provengo En Cuba Es la principal Productora Del cultivo De la piña En nuestro país Vean En este caso Nosotros validamos El sistema En un experimento Que analiza El efecto De dos tipos De fertilizantes De la firma Meristen Sobre Las vitoplantas En el periodo De adaptación En casa De cultivo Es decir Las vitoplantas Cuando salen Del laboratorio Necesitan un periodo En el que necesitan Adaptarse Para después Ser sembradas En el campo Si no ocurre Este periodo Ella no se fortalece No desarrolla El sistema Radicular Adecuado Y cuando lleguen A campo Mueren Pero Este tiempo En casa De cultivo Es costoso Y por tanto Si nosotros Logramos acortar Este periodo Estamos abaratando Y si además Las plantas Salen Con una mayor calidad Pues Su supervivencia En campo A las condiciones Ya Propias Del terreno Es mucho mejor Vean Como las plantas Van Las vitoplantas Van creciendo En el transcurso De los meses Entonces La idea Es determinar Como va creciendo El área De la canopia Que no es más Que el área De las plantas Que Donde incide La luz solar Y por tanto El área Donde se realiza La fotosíntesis En las plantas Que es el proceso Que en definitiva Les permite crecer Entonces En la parte inferior Colocamos Un cuadrado Colocamos Un cuadrado De área conocida En este caso 2500 centímetros cuadrados Tomamos Tomamos la imagen Tomamos la imagen Calculamos La cantidad De píxeles Que conforman Ese cuadrado Y entonces Ya podemos Correlacionar Área Con el número De píxeles Presente en la imagen Para después Cuando tomamos Una foto De las plantas Poder saber El área Real en centímetros De esas plantas Aquí también Utilizamos El espacio HCI Convertimos Del formato RGB Al espacio HCI ¿Por qué? Porque La variable Matiz Es poco afectada Por la iluminación Estamos Trabajando Tomando imágenes En una casa Solar Donde Cuando la luz Del sol Cambia La iluminación Cambia Y por tanto Afecta Las imágenes Que estamos tomando Y entonces La variable Matiz Es poco afectada Por esa iluminación Y eso entonces Nos permite Realizar una segmentación Efectiva Es decir Separar Lo que es Parte de la planta Del fondo De la imagen Vean acá La imagen Primero En formato RGB Se convierte Al formato HCI Se segmenta Se eliminan Algunos Restos Que quedan En la imagen Vean aquí La imagen Ampliada En el formato Matiz Y Nosotros Para segmentar El formato Matiz Definimos Un rango En la variable Matiz Que va Desde 60 grados Que es el amarillo Hasta 150 grados Que es el verde Y tomamos Esa región Que es la que Pertenece A la zona De las plantas Y aquí Vean Imágenes Con diferente Iluminación De menor A mayor Más oscura Más clara Mucho más clara Y como El proceso De segmentación Se realiza De forma Satisfactoria Y entonces Vean La curva De crecimiento Del método Control Que es el método Tradicional Que se utiliza En nuestro centro Para Adaptar Las vitoplatas De piña En casa De cultivo Y El método B1 Y B2 Que son Dos tipos De fertilizantes Diferentes De la firma Meristén Vean Como en este caso El método El fertilizante V2 Logró Un mayor Crecimiento De la canope Pero lo más Interesante Es Que cuando Se determinó Los investigadores Determinaron De forma Destructiva La masa Fresca Y la masa Seca De estas Vitoplatas De piña Y vemos Que Soltuvo Un coeficiente De correlación De 95% Entre el área De la canope Y la masa Seca En este caso Y un 94.5 Del coeficiente De correlación Del área Con respecto A la masa Fresca ¿Qué quiere decir Eso? Que nosotros Entonces En investigaciones Que se realicen En casa De cultivo Cuando queremos Hacer la prueba De algún tipo De fertilizante De las Microrrisas Que hablaban Acá Anteriormente Nosotros Podemos tomar Imágenes De la parte Superior De la planta De terminar La canopia Con un sistema De este tipo Sin necesidad De destruir Las plantas Porque si no Cuando usted Evalúa Semanalmente Esas plantas En la casa De cultivo Las plantas Que usted va a evaluar Si lo hace De manera manual Para determinar Masa fresca Y masa seca Usted tiene que destruirla Y semana Tras semana Usted tiene que destruir Las plantas Que está evaluando ¿Y qué Significa eso? Que usted Cuando inicia El experimento Tiene que tener Un número Altísimo De plantas Eso ocupa Área En las casas De cultivo Lo cual es costoso Sin embargo Con estas técnicas De imágenes Nosotros logramos Hacer un análisis No invasivo Que no es necesario Destruir Las plantas Aquí vean El sistema Por supuesto Que no se puede Comparar Con los sistemas Que tienen En los países Desarrollados Vean Que nivel Son cámaras De cultivo Con una iluminación Contante Las bandejas Se van moviendo Automáticamente Y se van tomando Las imágenes De estos cultivos Pero Nosotros Nos conformamos Y vamos tirando Con lo que Tenemos Y vamos Haciendo aplicaciones Que nos facilitan El trabajo Como conclusiones Es posible Es posible Determinar El área De la De la canopa De vitroplantas De piña En casa De cultivo Por análisis De imágenes Se utilizó El modelo De color HCI Y su componente H Para la segmentación Y el área De la canopa Determinada Por el análisis De imágenes Se correlacionó Altamente Con la masa Fresca Y la masa Seca De las plantas Este sistema También se ha validado En cultivos De pimiento Y de tomate También con buenos Resultados Ahora vamos A pasar entonces A la tercera parte Es decir Comentarles muy brevemente En lo que estamos Trabajando ahora Quizás sea Lo que Dentro de dos O tres años Vengamos Nuevamente A presentarles acá Y es Ya En Aplicaciones En el campo Es decir Estamos Envuelto En un proyecto De agricultura De precisión Y En este caso La empresa Agroindustrial Ceballo Que es la que Se encarga En nuestro territorio De la producción De la piña Tiene un problema Y es que La selección De los hijos De los propávolos De la piña Al ser sembrados Son seleccionados Manualmente Los hijos De la piña Se clasifican Por su peso Según El gramaje Que tengan Se pueden clasificar Por ejemplo En pequeños Medianos Y grandes En la empresa En nuestro territorio Se clasifican En tres tipos Pero hay empresas A nivel mundial Que los clasifican Hasta en siete tipos Según su peso Y entonces Los campos Se siembran Con hijos De un mismo peso Con qué objetivo Con lograr Que los campos Crezcan Lo más homogéneo Posible Y el momento De cosecha Sea el más Apropiado Es decir Sea en un momento Determinado En nuestra empresa La empresa De Ciego de Ávila Esto se hace manual Es decir Los obreros Pesan Con la mano Y estiman A qué grupo Pertenecen Eso es un problema Porque después Se ve en los campos En los cultivos No uniformes Entonces Estamos haciendo Un sistema Tratando De construir Un sistema Automatizado Que por análisis De imagen Sea capaz De correlacionar Ciertas características Morfológicas De los hijos Con el peso Para poner Los hijos Pasando en una estera Y automáticamente Clasificarlo Es decir Tomar una imagen Del hijo Y después seleccionar Para qué grupo Van Si el uno El dos Chicos Medianos O pesados Ya analizando Ya hemos analizado El diámetro Del tallo Y hemos obtenido Un coeficiente De un 0.77 De correlación Estamos ahora Analizando Otras características Es decir Eliminando Las hojas Y analizando El área De lo que queda Para ver Si incrementamos Este por ciento De correlación Estamos También trabajando En correlacionar Las características Externas De la piña Con el grado De madurez Y ciertas propiedades Fisicoquímicas Como el bris Acidez Y demás Para Aquí vemos En lo que hemos Estado trabajando En la segmentación De la piña En el análisis Para separar Automáticamente La corona Del fruto Hemos iniciado Estos trabajos Con el objetivo De que De Posteriormente Dos minutos Bueno La culpa Entonces ¿Cuál es la idea? Con un dron Que tiene una imagen Acopada Pasar sobre El campo De piña Determinar Detectar Las piñas Automáticamente En el campo Determinar Si están Maduras o no Es decir Cuantificar De total De números De piñas En el campo Cuantas Están maduras o no Y decir Si es el tiempo De cosecha Y además De Estimar La producción Esto es un problema Para todas Empresas Comercializadores Saber entonces En dependencia De cuánto Voy a obtener Preparar Cuantas cajas Tengo que preparar Saber por la calidad De la piña Si la envío Por barco Si la voy a enviar Por avión Según su tiempo De madurez Equivocarse En esos datos Es dinero perdido Y por tanto Esto es muy importante Para los investigadores Tienen solo dos minutos Me queda la cuarta parte Muy breve Decirles los inicios Cuando empezó El procesamiento digital De imágenes En la década de 60 Ya se empezó como tal A hacer transformaciones En las imágenes Con las imágenes Obtenidas en satélite La diferencia En diferentes términos Que se utilizan Comúnmente Y a veces nos equivocamos Procesamiento digital De imágenes Una imagen de entrada Se mejora Y se transforma En otra Análisis de imagen Se toma una imagen Se extraen características De la misma Y se toman Con esas características Se obtienen resultados De la imagen Y ya la visión Computarizada Toma los datos Que se obtienen Del análisis de imagen Y se hace una Se toman decisiones Inteligentes Se trata de simular Al cerebro humano ¿Por qué la visión Computarizada Ha tenido muchos Campos de aplicación? Porque es no invasiva Realiza mediciones Precisas Trabaja Puede trabajar En condiciones extremas Simula el sistema Humano Sin cansarse Una cámara Y una computadora No se cansa Pueden también Trabajar sobre imágenes Microscópicas Si acoplamos Una cámara A un microscopio Y ojo Muy importante Y es hacia donde va El futuro En el campo De la visión Computarizada Y es Que puede utilizar Todo el espectro Electromagnético Quizás llega hasta aquí Por una cuestión De tiempo Nosotros somos Los humanos Solo somos Capaz de ver En la parte Del espectro Visible Del campo Electromagnético Que es Esta Pequeñita Parte De aquí De los 400 nanómetros Hasta los 700 Nanómetros Y existen Cámaras Que Existen cámaras Que pueden ver En infrarrojo En la longitud De donde infrarroja En ultravioleta En los radios X En ondas De radar Y utilizar Esa información Para extraer Información De los objetos A analizar En el pasado Reciente Es decir La última década Del siglo pasado Y quizás Los primeros años La agricultura Ha sido Como la prima Fea ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho Es utilizar Aplicaciones De otras áreas Y extrapolarlas A la agricultura Por ejemplo De la defensa Es decir Del área militar De la salud De las aplicaciones De las aplicaciones Como la detección De huellas Pero no se desarrollaban Aplicaciones específicas Para la agricultura En específico Pero esto ha cambiado ¿Por qué? Por la insuficiente cantidad De alimentos Para satisfacer La demanda De una población Cada vez más creciente Estimados De la ONU Establecen Que para el 2050 Hay que duplicar La producción De cereales Y además De los países Desarrollados Y los países Emergentes Llamados Grupo 5 Piden cada vez Reclaman cada vez Alimentos Con mayor calidad Y esto hace Que Se tenga La necesidad De automatizar El fenotipado De plantas ¿Por qué? Porque el genotipado Se ha ido adelante Con las técnicas De secuenciación automática Ya se tiene el gene De muchas plantas Pero Es necesario Relacionar Este Genotipo Con el fenotipo Es decir Con las características De las plantas Y con las condiciones Ambientales Para poder Determinar Las funciones De estos De estos genes Y para realizar El genotipo De múltiples Plantas Es necesario Entonces La utilización De La visión Computarizada Y al igual Que para desarrollar La agricultura De precisión También es necesario Utilizar Las técnicas De visión De visión Computarizada Para extraer Información De los cultivos Y poder tomar Decisiones Y entonces El desarrollo De la visión Computarizada Motivado Por estas causas Y apoyado En los avances Tecnológicos En el desarrollo De la captura De imágenes Con el desarrollo De cámaras Que pueden Analizar En todo El campo Electromagnético Que ahora En este presente Son muy costosas Pero que esperamos Que en un futuro Cercano Se abaraten Los costos Y por tanto Se realice Se desarrolle Una explosión Investigativa En el campo De la visión Computarizada A la Biotecnología No me voy a Me pasé un poquito Muy thrilledo Saludos Saludos Canadá Schnee analysis Fias 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 Gracias.